El riesgo del estallido de una nueva guerra está latente en el mundo, luego de que el pasado 14 de junio, Serbia informó que habían arrestado a tres policías de Kosovo, sumado a que el presidente serbio, Aleksandar Buzik, acusó al primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti, de querer provocar una guerra a toda costa, además de estar apoyado para ello por el occidente, por lo que rechazó el llamado al diálogo de la Unión Europea. Ese hombre quiere la guerra, quiere la guerra a toda costa, y tiene protección, miente cuando dice que no está respaldado, expresó Buzik. Es por esta razón que la preocupación por el estallido de una nueva guerra en Europa aumentó en las últimas horas. Pero para entender la raíz del conflicto, hay que señalar que esta escalada de tensiones se deriva debido a las recientes decisiones del gobierno kosovar, no reconocido por Belgrado, Serbia, de entre documentos de identidad a los serbios que viven en el norte del país. Asimismo, a finales de mayo, 30 soldados de la Fuerza de OTAN en Kosovo resultaron heridos en una serie de disturbios con manifestantes en zonas de Serbia. Según Belgrado, los policías con uniforme militar llevaban armas automáticas, dispositivos de GPS, mapas y otro tipo de equipos. Mientras que la policía de Kosovo señala que los agentes formaban parte de una unidad de vigilancia fronteriza, pero desaparecieron después de informar la presencia de individuos encapuchados y armados. Pero este conflicto entre ambas naciones viene de tiempos más atrás. En 1999, Yugoslavia, en ese entonces compuesta por Serbia y Montenegro, que luego se separarían, lanzó operaciones militares contra la guerrilla del Ejército de Liberación, facción que buscaba la independencia en la región de Kosovo, territorio que en ese entonces era una de sus provincias. En medio de la violencia, tropas de la OTAN ingresaron en Kosovo por mandato de la ONU para frenar los ataques serbios. También, la OTAN llevó adelante una polémica campaña de bombardeo aéreo sobre fuerzas serbias que llevó a la muerte de civiles. Así, ante las recientes problemáticas, la fuerza de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, en Kosovo, sigue de cerca la situación en el norte del país y está dispuesta a intervenir ante el aumento de las tensiones en la frontera de Kosovo con Serbia, de la que declaró su independencia hace 14 años. ¿Qué opinas de estas tensiones en el mundo? ¿Crees que una nueva guerra está a punto de estallar? Te leemos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!